Muy buenas noches, comenzamos Tele 13 con lo que está ocurriendo en estos momentos en Quilicura, donde un mall ha sido atacado, saqueado e incendiado. Vamos con Omar Gómez, que ya lo tenemos en pantalla. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, una situación que se comenzó a gestar durante la tarde de hoy acá en el mall de Quilicura. Este es un establecimiento, un centro comercial que está ubicado en pleno centro de esta comuna y hasta donde llegó un grupo de manifestantes, se habla de más de 700 personas que habrían llegado hasta este mall de acá de Quilicura, en primera instancia para protestar, porque habrían supuestas denuncias de torturas que se habrían ocurrido supuestamente al interior de este mall y es por eso que se había realizado esta convocatoria para llegar hasta los alrededores del mall y protestar a raíz de esa supuesta situación que habría ocurrido y que supuestamente estaría siendo investigada. Sin embargo, rápidamente la situación comenzó a salir de control, hubo un actual policial en un comienzo y posteriormente ya los manifestantes derechamente comenzaron a ingresar a las dependencias del mall y poco a poco se comenzaron a prender fuego a la entrada de este establecimiento, la parte frontal de este establecimiento donde comenzó a incendiarse el fuego, donde había comenzado por lo menos las primeras llamas y es ahí que posteriormente se fue propagando a distintos lugares de este establecimiento. Ahí es un mall que está en el centro y que tiene también multitiendas grandes y es por eso que el incendio comenzó a propagarse rápidamente. Ahora, comenzó también a llegar bomberos porque se dio la alarma de incendio para que concurriera personal de bomberos hasta ese lugar, pero reportes que los mismos bomberos de acá de Quilicura han entregado por redes sociales reportaban que ellos prácticamente no habrían podido trabajar ni actuar en el lugar debido a que habrían sufrido algunas agresiones producto de los propios encapuchados que estaban en el sector cometiendo este incendio ahí en el mall de Quilicura y también realizando algunos saqueos. De hecho, cuando nosotros nos dirigíamos hasta este lugar, comenzamos a recorrer los alrededores del mall, se veían muchas personas también con paquetes que iban cargando por la calle, corriendo, iban con algunos paquetes, ¿cierto?, con envolturas que aparentemente parecían provenir del sector, ¿cierto?, del mall, producto de estos saqueos. Por lo tanto, todavía continúa la alta columna de humo que está emitiendo este centro comercial debido a que el incendio prácticamente está sin control en este minuto debido a que el bombero no ha podido actuar. Carabineros también han tenido que mantenerse un poco aislados y sí nos han comunicado que a lo menos más de 30 carabineros de refuerzo de fuerzas especiales de la capital vienen en camino a Quilicura justamente para reforzar y poder permitir finalmente que los bomberos puedan trabajar en apagar las llamas ahí en el mall de Quilicura porque hasta ahora nosotros por lo menos el recorrido que pudimos hacer por los alrededores se ve solamente personas de civil, incluso han habido algunos altercados entre vecinos del sector y a personas que han visto cargando algunos elementos que habrían robado de ahí del mall de Quilicura han sido increpados por los propios vecinos de los alrededores de este mall que han visto que se incendió el establecimiento y más encima la gente está saliendo con cosas desde su interior por lo tanto, eso es lo que hemos podido ver también en el recorrido estos tipos de enfrentamientos entre los propios habitantes de acá de Quilicura cuando los vecinos han increpado a estas personas que salen cargadas con estos elementos Omar Te puedo decir también en Ramón, Connie, que... Sí, dime Sí, una pregunta El mall, estamos viendo las imágenes, cierto, grabadas hace instantes del fuego El mall queda en la plaza de Quilicura ¿En los alrededores hay casas que puedan estar en peligro con la propagación del fuego o el fuego está acotado solamente al centro comercial? Lo que pasa es que si bien el mall está en pleno centro de acá de Quilicura los alrededores de lo que es el centro comercial tienen calles, estacionamientos hay algunas bodegas más atrás y se provoca o se genera un perímetro que tiene el propio mall por lo tanto, algo está aislado de las casas vecinas Sí hay, está todo ese sector prácticamente habitado hay muchos vecinos a los alrededores pero como te cuento, se generan estos alrededores por lo tanto, esos alrededores de lo que rodea el mall que hay estacionamientos y hay espacio por lo menos hasta la reja perimetral se ve una cierta distancia desde las casas Ahora, hay que decir también que cuando comenzó a darse esta situación en la tarde cuando llegaron a manifestarse en ese lugar los comerciantes cerraron el establecimiento y se despidieron a los trabajadores es decir, se les dijo que se fueran a sus casas porque esta situación ya estaba empeorando ya una vez que comenzó el fuego, ¿cierto? prácticamente todas las personas que estaban al interior del mall fueron evacuadas es la información que nosotros por lo menos tenemos en que todas las personas que estaban en el mall por lo menos trabajadores del mall que laboran en ese lugar fueron las personas que fueron evacuadas de ese lugar mientras tanto se está a la espera, ¿cierto? de que el carabineros pueda actuar para permitir y darle seguridad y garantía a los bomberos para que puedan trabajar al interior del mall y poder apagar este incendio grande ya que está desatado acá en el mall de Quilicura ¡Gracias! ¡Gracias!